Hola buenas tardes, estamos iniciando un evento más desde Santo Domingo Tonalá en esta buena tarde Desde aquí les enviamos saludos cordiales a toda la gente que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube Gracias, tenemos por aquí la danza de los diablos En esta bonita calenda que se está llevando el día de hoy aquí en Santo Domingo Tonalá No, 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 no No, 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 no Es la fiesta que se vive de Santo Domingo Tonalá en esta bonita tarde Aquí en esta bonita calenda Saludos cordiales para la gente que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.